Hay un fenómeno muy curioso. Una niña presentó un poema al huachicol y a la corrupción. Es que el tema de desabasto de gasolina y el combate a los llamados huachicoleros por el hurto de combustible ahora está en primera plana. Tal ha sido el impacto que en redes sociales ha circulado un video donde una muchachita de secundaria se inspiró para recitar frente a sus compañeritos y profesores Todo de Peña es un fracaso. El poema que ya se ha convertido en éxito en redes sociales habla sobre la corrupción e impunidad de gobiernos anteriores al de López Obrador critica los malos manejos en la gestión de hidrocarburos así como la supuesta vida de reyes que los integrantes se daban. A ver, aquí tenemos la grabación nuestros compañeros en producción nos la brindan. Escuchemos. La policía titulada Todo de Peña es un fracaso México estuvo dormido al parecer despertó hoy se encuentra carcomido la corrupción lo mordió jueces y magistrados no tienen a un llenadero senador y diputado mordició al México entero ¿Dónde está la austeridad? Se da la vida de reyes superior a la autoridad quieren ganar esos bueyes Si los pozos petroleros y Reserva Nacional hoy son de los extranjeros también la paraestatal devaluaron la moneda para nosotros joder llevaron toda la quiebra esa mafia del poder otros sin tener acciones periodistas, noticieros se arrastran son ambiscones los llamados chayoteros se los cargó la patada ya empezaron a cantar la delincuencia organizada del cártel Chapo Guzmán en la corte involucrada ¿Qué dicen ahora sus fans? Fraudes, bancos, electricidad el aeropuerto en Texcoco negocio y complicidad politinarcos son socios lo que sí les aseguro despertó en México entero el robo de hidrocarburos morirán huachicoleros ahora se andan amparando sin encontrar buen pretexto van al congreso llorando que aumenten el presupuesto México quedó en la ruina juntos haremos historia lo que el PRIAM si queda muina muy pronto vendrá la gloria activar la economía la dejaron en quebranto no estará en agonía le apuesto me canso ganso gracias da risa pero de esa risa pues se extraña porque como es posible que hasta la voz popular de una chamaca o quien sabe si ella sea la autora caiga esta descripción pues por lo pronto hay muchas cojean mucho los versos no pero es que el final yo no me lo imaginaba creí que iba a ser una algo grandilocuente y pues me canso ganso fue el final pues sí me canso ganso de que la niña la jovencita hizo sus versos y lo que sí vale es que está motivada y lo dice sincera lo que dice esta mañana deberán ir a visitar a San Antonio los políticos del pasado sexenio porque no sé no me acuerdo como les dijo la duodécima musa vayan por su bendición sí pero no les dijo bueyes que eso es ofensivo les dijo bueyes en vez de México creo en ti bola de juego del bate López Méndez pero a mí me interesa mucho porque fíjate aunque no lo hubiera hecho la niña significa que en su casa así se piensa significa que en su colonia más o menos así se piensa significa que en su escuela así se piensa que bueno que hay esperanza eso es muy llamativo la esperanza ya viene el cambio ahora sí esto va a funcionar eso es muy interesante sobre todo para la juventud sabes de que es muy interesante de cómo estas acciones y estos líos argüendes y la presencia de López Obrador han politizado al país claro sí los 30 millones otros dicen 32 quién sabe de votos pues así lo certifican la gente se interesó la gente de pronto ese es el espontaneísmo no podemos aspirar a más todos a lo espontáneo votamos yo venía votando desde hace mucho no creo que López Obrador vaya a ser la salvación la salvación somos todos pero no queremos siempre buscamos uno solo y en esta ocasión López Obrador desde entonces desde el del dos mil fue el dos mil el dos mil seis empecé a votar por él pero esto va más allá del voto porque si ya hablamos del voto entonces le dan poder a las instituciones y eso no han querido pero no no un poquito más allá del voto esta niña no vota en su secundaria no votan en su familia quién sabe si hayan ido a votar no estamos hablando de los 70 millones que no votaron por él la acaban de venir unas niñas a México de visita vienen de León lo que hizo el abuelo fue llevarlos a ver a su otro abuelo a la colonia Roma aquí vive su otro abuelo les dijo es decir Andrés Manuel nada más a llevarlos afuera de la casa eso a eso las trajo a la colonia Roma entonces creo que eso es lo interesante la politización de la gente es decir todos nos interesamos ahora por lo que está ocurriendo porque a todos nos afecta por lo pronto en la gasolina pero la esperanza la esperanza que se mantiene yo creo que ni con Fox porque el hombre sale todos los días a platicar la gente está formada y de todos modos dice me aguanto me aguanto me aguanto es decir estamos sufriendo la carencia que a otro cualquiera le hubiera costado el puesto pues no el puesto porque no los podemos correr pero sí por lo menos la reputación en otros países sí ha habido movimientos así espontáneos que tumba al mero mero sí ese es precisamente el espontaneismo pero digo yo que esa algo tan subjetivo como es la esperanza se concretó en decir todos estos 30 millones por él y entonces ahora todo todo se inicia de una manera distinta a lo de antes el PRI-PAN ya lo conocíamos perfectamente y sabíamos la diferencia que había entre la palabra y la acción y como ellos tenían su propia conducta ellos tenían su propia forma de conducirse y ahora la cosa es distinta vamos a ver si cuaja lo que apenas se inicia hace apenas unos días